Una periodista habló por otras que no pueden hacerlo. Muchas mujeres hoy estamos vivas de milagro, pero muchas otras están muriendo en este momento, durante la grabación de este programa, o fueron acosadas en su trabajo, abusadas sexualmente. Es hora de que le respondan a este país y se declare esa emergencia por violencias basadas en género, porque las mujeres no estamos dispuestas a callar más. Es Ana María Vélez, que no pudo evitar recordar su propia historia cuando hablaba del feminicidio de Valentina Tres Palacios en medio de un programa. En el año 2014, mi vida estuvo en riesgo también, por parte de quien era mi pareja sentimental. El sistema judicial a mí, como Ana María Vélez, me falló también en aquel momento. Las recomendaciones que me entregó aquel fiscal fueron realmente difíciles para mí. Y adicionalmente, la psicóloga que me atendió también me falló, haciéndome sentir culpable de lo que pasó. Como mujer, como periodista, abrió también este espacio y la máxima difusión posible a estas historias, a todos los crímenes que tenemos que vivir las mujeres en este país. Me uno al llamado de Ana María por todas las que ya no pueden contar sus historias. Estamos en una crisis escandalosa. Solo el año pasado se denunciaron 588 feminicidios. Y ni hablar de las denuncias por acoso y abuso y los niveles de impunidad. ¿De qué sirve una indignación momentánea si las mujeres no estamos seguras? ¿De qué sirven unas esposas moradas si las mujeres no tienen acceso a la justicia? El gobierno tiene que decretar la emergencia nacional para acabar con tanta violencia de género y tanta misoginia. Ayúdenme por favor a visibilizar este tema.